Instrucciones para divertirte jugando con la baraja de la tabla periódica en la asignatura de química. Con motivo del año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos, en SM han lanzado una baraja de 72 cartas con la que aprender química mientras jugamos. Elige tu juego, reparte cartas y diviértete mientras disfrutas de la química de una manera diferente. Hay varias formas de jugarlo. Le agradezco al maestro Eddy de Motocintla que nos compartió este material. Las normas del juego. El primer tipo de juego es el uno químico con una dificultad baja. Aquí están el objetivo de cada una de las actividades, de las reglas de juego. Luego viene el segundo juego que es Familias Químicas con una dificultad media. También aquí viene el objetivo del juego, las instrucciones, las recomendaciones. El juego número 3 es Todas para mí que también es de dificultad media con sus respectivas indicaciones. Chichón químico de una dificultad alta vienen las indicaciones. Y posteriormente vienen las cartas que ustedes van a recortar. Primero imprimir, posteriormente recortar y antes de que las recorten yo les recomiendo que le pongan encima papel con o las placifiquen dependiendo la durabilidad que ustedes quieren que tengan. Aquí están las cartas y posteriormente va a venir una serie de personajes que colaboraron en los estudios de química. También son estos que también se van a utilizar. Y luego tenemos aquí los contenidos de las barajas y con cada uno de sus reglamentos. Aunado a eso están dos comodines que ustedes van a poder utilizar como si fuera el juego del uno. Les recuerdo que en la descripción del video les dejaré el enlace para que ustedes puedan descargar este material. Y nuevamente agradecemos al maestro Eddy de Motocintla, maestro de telesecundaria, que nos compartió este material. De mi parte es todo. Nos vemos en otro video. Hasta pronto.